¡Muy buenas chicos, mis grandes muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de Grounded En el jardín más loco de todos Y hoy tenemos un capítulo especial, capítulo número 69 para mis muchachos Y vamos a hacer cositas, vamos a hacer cosillas Lo primero Lo primero, lo primero, lo primero Anduve indagando y pareciera ser que esta sí es la que necesitamos Pero ¿qué ocurre? No tengo cuerda de pelusa porque me la he gastado toda como un auténtico psicópata Entonces ¿qué vamos a hacer? Lo primero es lo primero Traemos a nuestra mascota Inventario, mascotita, tomar todo por favor Dejémosla bien desocupada porque vamos a necesitar de ella Dejamos todo lo que tenga que ver con la construcción Y ¡pum! ¡Listo! Vaciamos un montón ahí También lo dejamos, ¿por qué no? Me llevo curas, sí, porque el lugar va a ser... es peligroso de hecho Me voy a cocinar estos dos ¿Qué hora es? Las 12.52 Bueno, donde voy La verdad es que la hora no... Como que no me importa mucho Siendo honestos La hora da un poquillo igual Vamos cocinando Tengo mi mascotita libre Así que nos vamos nomás Nos vamos nomás Porque tengo... Uy, igual me gustaría a lo mejor... ¿Qué te pide reparar el hacha? Pegamento reparador Y tengo como 6, 5, no sé cuánto tengo Pero tengo Así que ¿por qué no la reparamos mejor? Ya que con esto saquemos las pelusas Y esto que me pide... Reparémoslo también Ahora sí me siento bien Ahora sí me siento... De hecho... No del todo ¿A dónde voy? Hay que saltar muchas veces Pero mira Hay que saltar, pero bueno Vamos a ir igual con armadura pesada Me importa un huevo Tomamos todo Dejamos haciendo inmediato más Importante detalle antes de salir Dejar haciendo La viuda negra Tiene que haber revivido Pero... Para usos prácticos Efectos importantes No sé si quiero ir a matarla No sé si está en mis planes eso El subterráneo que está bajo El cobertizo Probablemente sea La mejor arma Usar cosas saladas No tengo equipo salado aún Porque bueno Me falta un montón de porquería Dura O porquería poderosa No recuerdo el nombre De eso me falta un montón Por lo que... Por lo que no me voy a poder hacer salada De momento Pero tengo que apañarme Con la normal Y la fría Que es lo que me está... Ayudando harto En la partida Bueno, vamos Derechito Abajo el cobertizo Sin más Todo porque necesitamos pelusas No, de hecho voy a ir a la alfombra primero A sacar la pelusa de ahí Sacando esa pelusa Me voy derechito Al subterráneo Otra cosa importante Es que quería Era probar La antorcha Bajo el cobertizo Lo malo es que no voy a poder Ocupar el escudo Pero Bueno Lo malo es que no voy a poder Ocupar el escudo Y tampoco voy a poder Apuntar con la flecha Ahora que lo pienso Porque El arco O sea, la ballesta Ocupa las dos manos Eso está malo Quizás no voy a ver Como para poder Disparar con la flecha No pensé en ese detalle Debía haber traído El casco con luz Por cualquier cosa Tarde se me ocurren Las mejores ideas Pero bueno Las motas al menos De Bueno De polvo Ya están De hecho Con este poquito polvo Ya podría construirme Lo que quiero Ah, por último Si se me complica mucho Me devuelvo nomás Y me apaño Con este poquito polvo Con esto ya Debería ser más que suficiente Tienes que atacarme Ya Me voy ¿Por qué? Porque los vengo a ver Y me empiezan a atacar Como imbéciles Así no No dan ganas De quedarme Lo lamento Lo lamento Pero así no me van a tener Como visita Se empiezan a comportar O se olvidan Listo Espero haber sido claro Y el lago Está justo acá Y ya como no aprendemos El mapa De no haber Entendido Uno de los primeros capítulos Después Algún día voy a tener Que hacer una reacción Quizá de los primeros Episodios Ya sea en En Grande En Grande O en todos los juegos Que he estado Ocurre lo mismo Se me olvidó esto El demonio madre Elimina a madre protectora Eso no lo quiero hacer nunca Elimina a garrapata Ok Construir jacuzzi Eso sí que lo voy a hacer Eliminar garrapatas Probablemente también No ahora O ahora tal vez Enfrenta de la hormiga Reina Roja Negra Y de fuego En el patio trasero ¿Cómo? ¿Cómo? Son mis amigas ¿Cómo lo voy a hacer? Esto lo vamos a dejar acá Alumbra Súper bien La verdad Lástima que Bueno Igual me salvo Te fuiste a bullear Amigo Uhhh Jujujú ¿Cómo me habrá dejado Me dejó la armadura bien A uno menos? Oye Si me lograba Botar Yo diría Que estaba muerto ¿Qué? ¿Me atacaba Entre los dos? Ya está estirando La piedra Estás por acá Entonces Ni siquiera te veo Ahí te veo Te cayó Te cayó Encima Te diste Derecho de daño Con eso Qué falso No Cabezón Ahora no Ahora digamos Que estoy algo Ocupado Cabezón Y si bajo Matar Los flechazos Abajo No va Se cree Muy fuerte Uy Si es fuerte Me tiene que haber Destrozado Con ese bloqueo Que le mandé Si es bastante fuerte El amigo Bueno Ahora da igual A lo que vinimos A lo que vinimos Otra cosa Jugar con esta Antorcha Literal ¿Quién me quiere matar? Creo que era eso Voy a comer un poco más Es que aparte Los insulto Por la cara Entonces Pues me quejo Pero lo El que se burla De ellos Todo el tiempo Soy yo Vamos Toma Morite A ver Mira Ya me lo sé Los caminos Los caminos De las Pelusas Que aparte Ahora que se ve bien Ahí Dejé caer ¿Cuántas veces Me tienen que arquear Yo pensando Que se hayan caído Del todo Ok Bien por ti Bien por ti Esta parte Puede que me cueste Bastante más Porque estoy con Armadura pesada Si puede ser Que me cueste Este más aquí Esperemos que no Tenis para comer Tenis para comer Que bien Que me preparo Impresionante A ver A ver Es que veo Hasta abajo Veo todo Ahora Otra cosa Esta antorcha Problema Es que voy a tener Que estar Farmeando Carbón Ahora Con más Con más Frecuencia Porque una vez Que me acostumbro A esto Ya es difícil Volver a A otra luz Además siento Que los videos Van a quedar Mucho mejores Con esta luz En este lugar Porque Si no Era súper oscuro Independiente Que tuviera El casco O cualquier otra cosa Que impresionante Voto peluza Y la veo Y todo La tenía que Como aquí Adivinar Y ahora Si que voté Dos Dos Vale, lo que cayó acá cayó directamente al agua Así que no me sirve del todo Tengo que ir al montón de allá Lo que cayó, cayó nomás Así de simple ¿Qué será lo que me quiere matar? Una termita Otra termita Acá Me ponen un efecto ahora que me doy cuenta cuando me tiran eso Seguramente el de las abejas también No es que como que haga que me ataquen todas Uy, ay arañas Creo que las termitas combinadas con las arañas Podrían llegar a ser súper peligrosas realmente Porque me ponen ese efecto que me deja como lento Y las arañas tienen un ataque rápido Pero sí que es verdad que podrían llegar a ser un problemón No, no, no Hay que matar al Rolly Polly, ¿cierto? No Amigo Rolly, no te afecta a ti la... Oye, ahora que veo Pero es que es impresionante La cantidad de pelusas que encuentro Oye, ¿le pegaste el cabezón? Eso sí que no te lo perdono Ah, una cosa es que me ataque a mí Y otra es... El ariete, claro que es el tanque Vale, estaba esa pelusa enorme A la cual ya fui Se puede subir ahí arriba, ¿o no? Pero ¿por dónde llegaría ahí? No O quizá... No, no tengo por dónde llegar Y quedan en el otro lado Pero bastante poco Yo diría que ya me llevé como el fuerte Ya mi trabajo aquí está terminado A menos que quisiese... Uy Hacer el loco Y estoy a punto de hacerlo Al parecer Mi trabajo aquí está hecho Yo no quiero ir a matar a la vida negra Ni hacer cosas raras Esto me interesa Esto me interesa Qué mal que creen Que enfrente a mis amigas Hormigas reinas No me parece adecuado Esta cuestión debería ser... Debería ser todo pelusa eso A ver ¿Por aquí se puede... Subir directamente y volver? Mira, esto es... ¿Se me desapareció la antorcha o...? ¿O la boté? ¿O me la robó una hormiga? ¿O qué pasó? ¿Qué acaba de ocurrir? Ah, puede ser que me la haya robado una mosca Oye, soy lo suficientemente idiota Como para haberla botado Pero acá veía una Así que... ¿Puedo estar por acá? Creo que soy tan imbécil que la boté Ay, qué idiota Ay, sin eso soy... Completamente ciego No entiendo que... ¿Cómo pudo llegar a pasar eso? Fija, también Creo que sería demasiada suerte Si lo alcanzo a clickear Voy a tratar de salir Prácticamente memoria Igual algo se ve aquí Sobre todo en esta parte Algo poco, la verdad Ah, pero puedo salir Puedo salir Creo que la rompí yo mismo Qué imbécil O sea, que la boté Ni siquiera que la rompí La boté Ay, no Si la tengo Pero, ¿qué ocurrió entonces? Ah, da igual Lo importante es que la tengo Y que me voy lejos de acá Lo importante es que conseguí la pelusa Que era lo que quería Y me sirve tanto para construcción Como para Terminar con mi objetivo Casi principal No, la verdad que tengo que subir Por el otro lado Todo el que funcione bajo el agua La verdad es que es una maravilla Baila lento Flor morada Que me recuerdas a mi amada Debo tener A ver Cuatro Casi cinco Stacks Completísimos Y eso que ni siquiera fui al otro lado Iba al otro lado Y sacaba yo creo que seis Fácil Una buena cantidad Que descubrí esta parte Bajo el Cobertizo Que Una locura Para la pelusa Lo mejor de todo Es que ahora llego Y las meto todas En mis maquinitas Duermo Y ya las voy a tener listas O sea Va a ser casi instantánea La confección Y ya las voy a tener listas Y ya las voy a tener listas Problema en la hora Voy a llegar con el sueño Súper cambiado Pero bueno Parte D Es el que estoy gastando En este minuto La antorcha Porque sí No más Pero lo que dura Es de locos También La verdad es que no me molesta Nada jugar de noche Con esta antorcha Vale la pena Completamente Tuki 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 A ver Vamos ver Espérame un segundo Muchacho Ay muchachos Se me cortó Dos segundos Llevo Uy no sé En qué parte Se habrá cortado Qué mal Pero bueno Resumen Rápido Con la daga No sé En qué momento Se habrá cortado Qué terrible Ojalá Que cuando ya Haya sacado Los primeros musgos Pero con la daga Efectivamente Puedo sacar musgos Eso ya es Un hecho Así que tenían razón Los comentarios Que me lo dijeron Qué lástima Que no se estuviera grabando Está en la parte De armas Pero realmente Es Si es una herramienta De hecho Mira Pero Para pelear Igual Sirve poco Y nada Para pelear Sigo usando La lanza Mucho mejor Después voy a revisar El momento De editar A ver En qué parte Quedé Qué descuido Qué descuido Porque tengo El botón De acceso Uy Uy me estoy confiando Y Están metiendo Aquí una Más o menos Y me voy a ahogar Me voy a ahogar Tengo el botón Para grabar En acceso Rápido Qué mal Lo tengo acá En el teclado En el F12 Y lo apreté Seguramente Sin querer Qué mal Qué mal Espero que no haya sido Muchos chicos Bueno no pasa nada A todo el mundo Le puede llegar a pasar Lo importante Lo importante es eso Básicamente O igual se ahorraron Porque lo que he estado haciendo He estado Farmeando a sí mismo Musgo todo el rato Pero efectivamente La daga Si hace Creo que alcancé A grabar Cuando saqué Todas las pelusas La guardé Fui a la base Etcétera Eso creo que sí Lo alcancé a grabar Antes de que se cortara No lo sé Que me di cuenta Y apreté el botón De nuevo Para iniciar La grabación No esperé ni medio segundo Así que esperemos Que se haya grabado El resto Bueno En el estanque Básicamente Saqué un montonal De De musgo Aún no lo investigo Por suerte Aún no lo investigo Así que estamos todavía Con premicias Voy a aprovechar De revisar esto ¡Ah! Igual la tarjeta Que encontré Que tengo en el velador ¿Me da acceso A esta puerta Tal vez? ¡Hijo de una daga! Lo maté Es que no quiero pelear Pelear con ustedes Porque no No me da No encuentro ningún sentido Pelear con ustedes Vamos a equiparnos esto Ahora que tengo El traje de buceo Quizás pueda Encontrarle sentido A la vida Oye ¿Me van a seguir ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Debería tener un agujero ¿No? Sí Quiere debarrar un billy Pero No me está No me está ayudando A pelear Estoy enfrentándome Literal a A un ejército Solo ¿Cuántos más van a aparecer? Bien Bien Entonces Aquí no hay nada No entiendo ¿Por qué va a estar esto Entonces? Si no van a poner Nada acá A menos que Sea para Sí Puede ser A ver ¿Saben qué falta? Como algo Que me permita Volar Si tú lo deseas Puedes volar Igual Volar El lado de eso Verde No estará Eso no ¿Un molar o sí? A ver No, no Vamos a volar Volar Tiene que estar Ahí arriba Yo creo Ven Pelea conmigo Y acabemos Con este sufrimiento Que ambos tenemos Ese debe ser El molar Probablemente Si algo tengo claro Que acá abajo no está Ni el molar Ni el molar Ni pareciera que esté La La entrada Tampoco Tengo hambre No tengo Ah, sí tengo Vale Agüita y comida Qué mejor Probablemente Sea mejor No estar sufriendo Una persecución A la muerte La muerte La muerte Güey Creo que mi única esperanza Es llegar a A esa rama Y devolverme a casa Investigar El musgo Y dejarme Idioteces De una buena vez Pareciera ser La única Esperanza Que Sigo cometiendo Idioteces Vale Vale Y Me podría llegar A tirar Al techo Creo que sí Creo que puedo Llegar Al techo Del faro O Ya Que no te puedo Dejar vivo Después de que me He molestado Tanto No tiene sentido Que teje vivo Pero ahora siento Que no tiene sentido El techo Del faro Tampoco No tiene Aspecto De que voy a encontrar Una muela Ahí Saben que más Si no Vuelvo a subir Y ya está No tiene nada de pinta Que voy a encontrar Algo acá Ni siquiera Me marca el molar O sea Está claro Que Que aquí no está Está bajo el agua Ah no Está ahí Vale Al menos Lo encontré Está ahí El molar Y desde acá Ah Aquí más lugar Para pelear No te la creo Oh Qué manera Odiar a los mosquitos Pero es que Se ganaron Mi odio Mal No te lo creo Se ganaron Pero el mayor De todos Mis odios Qué manera De ser desagradables Bueno Igual Evidentemente Desde ahí No llegaba Tengo que construir Yo creo No hay de otra Para llegar Esto sí Me gustaría Entrar a esa zona Ya más Al final La verdad No No me siento Cómodo Vamos a usar el canopy Llegar a casa De todas De todas formas Creo que No puedo dormir Temprano Porque tengo Desfase Claro Me quedan Casi tres horas Antes de dormir Así que Vamos a aprovechar El viaje En canopy A casa Todo lo que me dura La antorcha No la he gastado Nada Y la he ocupado Full Y después Voy a entrar Al laboratorio Y investigar Qué hacemos Con el muso Si salen Nuevos crafteos Para qué sirve Y el próximo capítulo Yo creo que Cien por cien Vamos a Aplicar La pelusa En construcción Lo que pasa Es que Claro Ahora voy a llegar A la base Antes de dormir Y voy a Dejar Puesta Pelusa Para dormir Y que ya Esté lista Así que Básicamente Voy a tener Varias pelusas Eso es bueno Ahí está la casa Habría saltado antes Llega o no llega Mira cómo va Con la antorcha En la manito Mientras se firma Con la otra Qué bien Primero estos Vale Creo que Los voy a poder Hacer todos Harto ladrillito Y ahora sí A ver si nos da el tiempo Si ya estamos Casi para dormir Y tenemos desayuno Para cocinar 46 minutos Vamos a aprovechar De cocinar algo Y entramos Mira había dejado Espera Esto lo puedo poner No ¿Qué será Lo que se pone acá? Que no entiendo Espero que se cocine esto Pongo otra ronda Y llevo al personaje A dormir Enfrente de las hormigas Reina roja Negra Y de fuego En el patio trasero Bueno al menos Ya sé que Puedo hacerme amigo De tres Reinas Al parecer Que claro No Entraba el hormiguero De las hormigas De fuego Ya Ahora sí Ah no Esperemos que se cocine En esta Igual Y luego voy a dormir Si lo sé Me lo ha dicho En varios Días Cabeza Ah Si le puedo Por aquí Queda acá Ah Sí Me dio pena Sí Mira Cómo se emocionó No sabía que le podía decir Que se quedara Pero se emocionó mucho Me dio pena Igual que Hasta afuera Oh Te voy a dejar Es que aquí Tienes ventanas Imagino que podía Entrar por las ventanas ¿No? Imagino Vale Vale Me quedo así No voy a tomar agua Acá Porque Está el laboratorio Que es Para donde voy Precisamente Tomo agua En el laboratorio Agua de bidón Bien purificada Primero esto No En serio Montura de pulga De agua Espinosa Pulga de agua Espinosa Y seca Eso era todo Really En serio Y me Me desgasté Sacando Y sacando Me rehúso A pensar Que Que es solo eso Estoy seguro Que a lo mejor Descubrí algo Antes Y no lo Podía fabricar Nomás Me estoy confundiendo Pero Ven cabezón Me rehúso Pensar que Es solo eso Tiene que haber Alguna No había Acordado Vamos a revisar Acá A ver que No Se me había olvidado Esto Qué cantidad De pelusa Que debo tener Para rellenar Demor A ver No te creo Que solo sea esto No No tiene sentido ¿Por qué? ¿Por qué sería así? Frota esta tierna réplica De un enemigo familiar Y descubre el secreto Para conseguir tesoros raros Adicionales De sus parientes De la vida real Igual debías hacer La montura Al parecer Una cabeza de enemiga Difícil de derrotar Montada en La pared Actívala Para recibir Una bonificación De daño temporal Contra esta criatura Ojo Ojo Que si tienen utilidad Estas basuras Ya Pero ahora sí Quiero saber Realmente Cuál Cuál es la función De todo esto Vale Aquí hay una La vara agria Me pide Tienen que haber Más cosas Uy El escudo de Catarina Se ve Se ve potente Ok 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 Una locura Esta entorcha Cierto Esto aún no le veo Una utilidad real Probablemente me falte Todavía Vale Aquí sí que necesito Musgo No puede ser Lo único Oye Como que Para el De tier 3 Tampoco tenemos Siento que me faltan Hortas cosillas Vale Aquí no Escala de polillas Pelusa de polillas Claramente Estas dos cosas Me faltan Y así vamos Descubriendo Materiales Luz desechable Y arrojable Ay ¿Por qué No 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 creo que Se pueden plantar ¿O sí? Haja de treol Es que tampoco Para cosas como esto Tampoco Tampoco Tiene que haber Un sentido Me rehúso a pensar Que no lo tiene Y es tan Rebuscado De farmear Que no No puede ser Que sea tan inútil Ay no Porque se sale Ya aquí 100% Le hemos encontrado Un uso Yo creo Quizás no ¿Será que no? ¿Será que no? Ni siquiera para el jacuzzi Sabes que no No tiene utilidad Esto Que mal No se puede Ni siquiera Plantar Recetas ¿Qué tal ¿Qué tal? Sí que tiene Me faltan Dos recetas Todavía Y claro que tiene Para una nueva Armadura Pelusa 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 de polía Es que no he visto Una polía En la vida Pero deben ser Más asquerosos Aunque todos los demás Insectos Corta distancia Armadura ligera Queda juego aún Chicos Queda patria aún Ya 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 De momento Hay que guardarla Pero Sí que va a tener Un uso Todo esto Oye La cantidad Bien igual Tomar todo Ah no Estaba bien Mascotita Espérate Un poco Cambiar marcadores Creación rastro Al tener cámara Al inventario Abrir elaboración Abrir mapa Depósito caliente ¿Cómo es el modo foto? Oye Bien Así que así Puedo ver a mi personaje Mejor Y estaba buscando Esa opción Me gusta Me gusta Ya Mascotita Te vamos a llenar De laderillo Aquí Tú vas a ayudar A transportar Todo esto Se viene Se viene una Se viene Más construcción En los próximos capítulos Y Luego yo Cacho que ya Iríamos por los Mix Avanzados Voy a dejar Ese castillo Como raro Para el final Iría por los Mix Avanzados Iría a recorrer El patio Ese Toda esa zona De patio Que nos falta Y ver si por ahí Encontramos polillas También ¿Por qué no? Ya despertaron Mi Mi interés Tomar todo Vale De hecho esta La voy a llevar yo Y así lo dejo Full laderillo Ahí Así que dejo El personaje Pero listillo Para Para la construcción De mañana En el capítulo De mañana Y por eso Ya les estoy diciendo Chicos Hoy me tengo que ir Un poquitito Antes que lamentablemente No se grabó Un tramo Si no El capítulo Hubiese quedado Hasta más largo Incluso muchachos Pero bueno Por favor Aquí les pido Por favor Por favor Por favor Necesito mucho Esta vez De ustedes El apoyo En un like Comentar Suscribirse Compartir Alguna de esas opciones Me ayuda un montón Y si la pueden hacer Toda Mucho mejor Por supuesto De todas formas Si quedaron con gustito Poco Quieren ver un poquito más Recuerden que en el canal Hay playlists De varios Bueno De varias cosillas Varios juegos Varias Historias Varias aventuras Así que ahí Se pueden dar Unas vueltas Y si no Nos vemos mañana En un próximo capítulo De Grounder Recuerden que mañana Se viene capítulo De construcción Un poquito más relax Y ya luego Empezamos con la aventura En la zona más alta El jardín Ya estamos empezando A llegar un poquito Como al final De la serie Así que no se lo pueden perder Un fuerte abrazo Cuídense mucho Bye bye